Hoy presentamos, Prisión sin paredes. ¿Estás seguro de que el amo del calabozo dijo que por este camino, Han? Sí, bueno, estoy casi seguro. Pero no hemos visto un poblado en todo el día. Tampoco nada de comer, a menos que comamos emparedados de rocas. Me pregunto qué será eso. Creo que es algo que se queja mucho. Sí, y probablemente algo mucho más grande y más feo lo hace quejarse así. Por este camino nunca llegaremos a casa. Amo del calabozo. Estás en lo cierto, caballero. El dragón sin corazón habita en el Valle de la Niebla. Y esa no es la puerta para su mundo. ¿Lo ven? ¿No lo dije? Hasta él me da la razón. Sin embargo, cuando el corazón del dragón está en su lugar, les puede mostrar el camino a casa. ¿Qué quiere decir eso, amo? Sí, amo del calabozo, ¿qué? Se ha ido. Y yo opino que hagamos lo mismo. Vaya, por lo que veo, soy una minoría. Vamos a arrepentirnos de esto, muchachos. Ya lo verán. Claro, Eric. Estoy seguro. Oigan, esta niebla es muy espesa. No puedo ver nada. Silencio. Sea lo que sea, no nos conviene que nos descubra. Esto no pasa por asomarnos. Ay, ay, ay. ¡Oh, no! Miren, pobre gente. Tal vez ese sea el dragón, que el amo del calabozo nos dijo. Sí, el que nos llevará a casa. ¡Oh! Benji ha de estar metido en todo esto. ¡Oh! Ay, estoy muy cansado. No puedo trabajar más. Levántate, no, no hay descanso. No puedo. No habrá descanso hasta que hayan extraído todas las gemas para Danger. ¡Nostros, déjenlo solo! ¡Moby! ¡Moby! ¡Fuera, guardias inúteis! ¡Fuera, guardias inúteis! ¡Dengan, no! ¡Dengan al intruso! ¡No, déjenme! No podrán con todos los guardias. ¡No, dengan! ¡Campo libre! ¡Oh! ¡Presto! ¡Venterudente! ¡No seas tonto! ¡Lo estoy pasando! ¡Lista! ¡Ayúdame! ¡No, está bien! ¡Sal y cambiaje! ¡Que se vaya a ese horto de viaje! Bueno, de eso a nada. ¡Deténganos! Vamos, no es para tanto. ¡Deprisa, salgamos de aquí! ¡No, déjenme ir, déjenme ir! ¿Qué ocurre si le salvamos la vida? Sí, por lo menos muéstrese agradecido. Oh, no comprenden. El valle está bajo un hechizo de Benjer. Ningún homo puede abandonar el valle y vivir. Tal vez Presto pueda romper el hechizo. ¡Ah, sí! ¡Qué cómodo depender de mí! Solo el mago Luquian puede romper el hechizo. Su magia protegió a nuestro pueblo por siglos. ¿Dónde podemos encontrar a ese gran mago? No hemos hecho ya suficientes buenas obras en un día. Nadie puede encontrar a Luquian. Cuando él se negó a decirle a Benjer el secreto del corazón del dragón, Benjer lo apresó en el pantano de los lamentos. ¡El corazón del dragón! El amo del calabozo nos dijo que eso nos mostraría el camino a casa. Pero tiene que decirnos dónde está el pantano. Al sur, más allá del bosque. Y ahora debo regresar a afrontar mi castigo. Prometemos que regresaremos tan pronto como encontremos a Luquian. Bien, vámonos Bobby, es hora de partir. Entonces los muchachos ayudaron al esclavo a tratar de escapar. Tenme piedad, Gran Benjer. Yo regresé por mi voluntad para servirte. ¿Qué les dijiste a esos muchachos? ¿Les hablaste de Luquian? ¿O del secreto del corazón del dragón? Sí, yo no sé el secreto, Gran Benjer. Yo solo les dije que Luquian era tu prisionero y que nadie podía encontrarlo. ¿Y aún así han ido a buscarle? Sí. Se vuelve al esclavo a su trabajo. Sí, maestro. ¡Sombra espía! Sí, Alteza. Irás al Pantano de los Lamentos y buscarás a los muchachos. Si encuentran a Luquian, es posible que les diga el secreto del dragón. ¿Vendrás a contármelo enseguida? Sí, señor. Y si no encuentran al mago Luquian, entonces morirán en el Pantano y tú recogerás sus armas para mí. Ese gnomo sí que nos metió en un gran lío. Ni siquiera Benjer construiría una prisión en un pantano como este. Ya me cansé de hundirme en el lodo. Y tiene razón, caballero. Nadie construiría una prisión aquí. ¿Me das la razón? Dos veces en un día. Así es. Ya que Luquian vive en la prisión más triste de todas. La prisión sin paredes. ¿Qué? ¿Qué clase de prisión es esa sin paredes? Sí, amo del calabozo, eso no tiene sentido. ¡Rayos! ¡Se fue otra vez! Sí, debe haberse ido a su pequeño calabozo imaginario. Sin piso, sin paredes. ¿Qué es esto? ¡No quiere soltarme! ¡Oh, no! ¡Estamos golpeados! ¿Pero qué es esto? ¡No quiero ni saberlo! ¡Ah! ¡Maldición! Si estos hongos no los devoran, esa cosa monstruosa lo hará. ¡Qué bueno! ¡Está de nuestro lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ya lo decía yo Nada así de apestoso y feo podría estar de nuestra parte ¿Qué esperas? ¡Dispárale! Nos trae buena vida, Eric Quizá no pretende hacernos daño Ah, no, entonces pregúntale ¿Qué diablos quiere? Se alimenta de la energía de la flecha Y se hace más grande ¡Es horrible! ¡Dispársense! ¡Dispársense de estar fuera de su alcance! ¡Lárgate! ¡Lárgate y plantas en otra parte! ¡Yerba ambulante! ¡Qué horrible! ¡Se siente como resina! ¡Aguarda, Eric! Encontraré algo aquí dentro ¿Eh? ¿Mata hierbas? ¡Esto no sirve! ¡Dámelo, Presto! Eso es una especie de planta Y vale la pena tratar ¡Aquí va! Bueno, sea lo que sea Se ha ido Pero aún no hemos encontrado Una prisión sin paredes de Luquian Y no la encontraremos Mientras sigamos aquí ¡Vámonos! Estoy cansado ¿No podemos descansar? Ya me tienen harto ¡Ay, estos mosquitos! Yo comienzo a creer Que jamás encontraremos a Luquian No se desesperen, mis aventureros ¿Por qué? Están más próximos De encontrar a Luquian De lo que creen ¿Pero cómo lo reconoceremos? Por lo que él les diga Sin hablar ¿Y entonces qué hará, Silbar? Deben encontrarlo pronto Durante el cruce De los cuatro soles mañana Ese es el único momento En que Luquian puede ayudarlo ¿Amo del calabozo? ¿Dónde estás? ¡Bien! Ahora sí que estoy confundida ¿Y qué es lo que te confunde? Solo hay que encontrar El corazón de la prisión Y ese dragón que habla sin paredes ¡Y es fácil! ¡Casa! Ay, qué lugar tan escalofriante ¿Querrás decir que era escalofriante? ¿Tú crees que esta sea La prisión sin paredes? No lo sé Pues a mí no me parece Que sea una prisión Debe ser una casa abandonada ¡Dejor pago! Oigan, no tan rápido Quisiera tomar un descanso Antes de regresar a ese pantano Buena idea, Erick Puedes descansar aquí tu cerebro ¡Qué gracioso! ¡Mi cama! ¡Puedes quedarte! ¡La estona tuya! Un zombi Erick necesita ayuda ¡Ah! ¡Mila! ¡No, el brazo no! ¡Hank! ¡Auxilio! ¡No lograste detenerlo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Y hay ahora qué? ¡Un terremoto! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos de aquí Mientras podamos! ¡Ay, no! ¡Esa planta ambulante de nuevo! ¡Y nos salvó de nuevo! ¡Ay, quiere, quiere! ¡Ay! ¡Y quiere acabar con nosotros! ¡Atrás! ¡No queremos hacerte daño! ¡Cuidado, Hank! ¡No lo vayas a amenazar demasiado! ¡No lo vayas a amenazar! ¡Espera un momento! ¿Qué estás loco? El amo del calabozo dijo que reconoceríamos a Luquian por lo que dijera sin palabras Bien Sus acciones hablan por sí solas Él lo salvó Y dos veces ¿Qué estás bromeando? ¿Ese monstruo es Luquian? Tengo el presentimiento de que quiere que vayamos con él Creo que no debemos confiar en una mole de hierbas como esa ¡Ay, nadie me escucha! ¿Quiere mostrarnos algo? ¡Los polvos mágicos! Apuesto a que sí es Luquian ¿Saben? Estoy pensando que este monstruo se comió a Luquian y guardó sus cosas Observa, Eric Benjen debe haber convertido a Luquian en esta criatura Atrapado en esa forma no puede decir palabras mágicas ni romper hechizos Y está en una prisión sin paredes Exacto ¡Cielos! La gema late como un corazón ¡El corazón del dragón! ¿Quiere que haga un hechizo? ¿Para convertirlo? Y si fallo, puedo convertirlo en algo muy feo y no creo que le guste Tienes que intentarlo, presto Luquian es nuestra esperanza para llegar a los gnomos Y supuestamente encontrar el camino a casa De acuerdo Lo haré porque ustedes lo quieren ¿Lukian? ¡Un mago de verdad! ¡Vaya, vaya! ¿Quién iba a decirlo? Escucha, puedes decirnos cómo regresar a casa, ¿o no? El secreto que buscan se encuentra en el corazón del dragón Lo verán cuando los gnomos hayan sido liberados Benjer, muy pronto sabrá de esto, Luquian ¡Marchen! 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 ¡Lukian y esos jóvenes! Están libres, amigos míos Luquian, cumpliste tu promesa Jamás te lo podremos tener Claro que pueden Muéstrenos el camino de regreso a casa Sí El tiempo es apropiado Los cuatro soles están a punto de converger ¿Así es que por eso se llama el corazón del dragón? ¡Miren! ¡Un mapa gigante! Del universo entero Eso y de mucho más Cada punto de luz es un camino hacia otro mundo Pues muéstrenos el que nos llevará a casa Para irnos ahora mismo ¡Venga! Ya no los necesitaré más Ni a ti, Luquian, ni a tus lobos Luquian, tienes que detenerlos Acabarán con la aldea ¡Vamos! Y ahora para deshacerme de ti, Luquian De una vez por todas ¡Uni! ¡No! ¡Vamos! ¡Teletranspórtate! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Por poco! Pero ahora es aún más cerca ¡No! ¡Ay! Aquí debe haber algo que funcione ¿Qué te parece, Eric? ¡Un cañón! ¿Y qué? ¿Vas a apuntarles y a decirles Bang? ¡Saca de allí una bala de cañón, seso hueco! Sí, claro. ¡Oh, me los cambiaron por balines! ¡Eso no los detendrá! ¡Debemos intentar otra cosa! ¡Mejor reírte, Luquia! ¡Regresarás al pantano y te dejaré vivir! ¡Jamás! ¡Oh, ¿viste eso, Eric? Luquia volvió la magia de Banger en contra suya. Déjale decir tonterías y trata de sacar una bala de cañón, ¿quieres? Creo que ya no necesitamos la bala de cañón, Eric. ¡Quédate aquí, Uni! ¡Tengo una idea! ¡Nos logramos! ¡Nos logramos! ¡Aún tenemos un pequeño problema! ¡Ven, Gerson! ¡Uf! ¡Ahora sí se ha ido para siempre, Luquia! ¡Aún no, Bárbaro! Su propio poder y el del corazón del dragón lo desvanecieron solo por un momento. Bueno, por lo menos no estaremos aquí para cuando él regrese. Porque no dirás cómo hacerlo, ¿verdad? Me temo que ya no puedo. ¿Qué? La gema cuya luz llevaba a su mundo estaba ahí. ¡Oh, no! Y no hay manera de que la gema los ayude ahora. Estamos agradecidos de su ayuda y sentimos no poder corresponderles. ¡Lo lamentan! ¿Después del calabozo sin paredes, los zombies y los hongos? ¿Tú qué sabes del sufrimiento? ¡Oh, ya basta, Eri! ¡Vámonos! Me pregunto si algún día encontraremos el camino de regreso a casa. Algún día, mago, con cada acción temeraria que realicen, valdrán más. Y serán recompensados con tiempo. ¿Con tiempo para qué? ¿Para jubilarnos? ¡Paciencia, caballero! ¡Paciencia!